¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá invitado por el IPP para conversar un poco sobre storytelling y documental en general y sobre todo un poco en los tiempos del COVID que nos ha tocado vivir. Sí Mariano, buenas tardes a todos. Yo soy Luis del Valle, coordinador de la carrera de comunicación periodística en el Instituto Peruano de Publicidad. Soy también director de Pacha Films, empresa de producción audiovisual independiente con más de 12, 13, ya perdí la cuenta, 14 años creo de producción audiovisual, sobre todo en el género documental periodístico. Y nada, en esta historia que tenemos hemos realizado una serie de documentales relacionados, unos con algunas crisis similares, ninguna por supuesto de la magnitud como la que tenemos actualmente. Pero recordaba con mi socio, hace algunos años nos tocó estar en México para cubrir la crisis de la H1N1 en México. Sin duda esta nos dejó algunas grandes lecciones que estamos tratando de aplicar aquí en los proyectos que estamos realizando y que de alguna manera nos, pues para los que somos realizadores, como tú, como yo Mariano, nos dejan una serie de lecciones y nos hacen aprender también en el camino una serie de herramientas y de instrumentos para los que no estábamos o en los que no habíamos pensado o para los que no estábamos preparados, ¿verdad? Sí. Yo me llamo Mariano Carranza, soy peruano, pero llevo 12 años de residencia aquí en Nueva York. Estudié cine en la Universidad de Nueva York, me especialicé más por el lado documental, ¿no? La Universidad de Nueva York, NYU, tiene una de las facultades mejor rankeadas de Estados Unidos, de ahí salieron muchos de mis héroes, ¿no? Martín Escocese, los hermanos Cohen, Juan José Campanella, etcétera, ¿no? Y de una manera u otra siempre como gravité un poco más hacia el lado de la no ficción. Hice una pasantía en Vice hace ya bastante tiempo, cuando Vice era una empresa bastante más chica de lo que es ahora. Y cuando terminé la carrera me contrataron en Vice y pasé ahí los primeros cinco años de trayectoria profesional. Vi un poco el cambio que Vice tuvo desde una empresa de medios pequeña, ¿no? Que era primero una revista y luego la web, y luego salieron los videos, ¿no? Y ahora se ha vuelto una empresa como mucho más grande. Pero durante esos cinco años tuve la suerte de realizar un montón de documentales. Primero como associate producer, que es lo que se le llama acá como un productor más junior, y luego ya como producer. Y pasé un poco como por todo lo que le llaman acá verticals, ¿no? Las verticales de Vice, que son este... Manchis, que es como la vertical de comida. Noisy, que es la vertical de música. Motherboard, que es tecnología, noticias, Vice.com, que es un poco como todo en general. Entonces, durante esos cinco años hice documentales de varias cosas. Y los últimos cuatro años he estado trabajando en una rama digital, una unidad digital de documentales cortos, que es parte de CNN, que se llama Great Big Story. Y, en resumen, básicamente es como el ala digital de CNN de documentales cortos, ¿no? Es como lo que viene a ser non-breaking news. O sea, no las noticias de último minuto, sino más bien documentales sobre temas no coyunturales, de cosas curiosas, interesantes, raras, sorprendentes, ¿no? Alrededor del mundo. En los últimos cuatro años estoy ahí como realizador, un poco como una baja suiza de la producción, ¿no? De que hago un poco de todo, ¿no? Proponer historias, lo que acá se llama pitching, buscar las historias, proponerlas, y una vez que me las aprueban, ir y contarlas, filmarlas, entrevistar y editarlas, ¿no? Es un poco mi background, ¿no? Sí, un paréntesis cortito, porque me sembraste la duda. O sea, que más allá de la duración, ¿cuál es la principal diferencia en un documental corto, como los que haces, de cuatro o cinco minutos, y un documental de una hora o de noventa minutos? En general... ¿Qué requiere del productor o del filmmaker? A ver, hay distintas maneras de responder esa pregunta. Creo que en mi caso, la empresa para la que yo trabajo, tiene una voz editorial bastante definida, ¿no? Tiene como un estilo de filmar, de contar, de narrar, de editar. Entonces, eso por un lado... Hay distintos tipos de historia, ¿no? Claro. Hay una frase que me gusta que es, not all stories are born equal, ¿no? Como que no todas las historias son iguales. Y creo que hay ciertas historias que te dejan ser contadas en poco tiempo, y hay ciertas historias que te dejan ser contadas en un mayor tiempo, ¿no? Lógico, claro. Claro, como en el corto y el largo, pues, de la ficción o del mismo documental también, ¿no? Sí, sí. Ahora, o sea, hay ciertas historias que también se pueden alargar o se pueden acortar, ¿no? Pero, en general, yo creo que lo ideal debería ser que la historia te diga por dónde ir, más o menos. Claro, claro. Ahora, hace poco me pasaste un link acerca de lo último que habían hecho en The Great Bit Story, en CNN, sobre la crisis actual, ¿verdad? Sí, mira, a ver, y eso lo usamos como transición, ¿no? Para entrar un poco más al tema de hacer documentales o de la producción de documentales en... En este tipo de COVID, ¿no? Para nosotros fue súper raro porque la empresa donde yo trabajo, la unidad donde yo trabajo, estamos acostumbrados a sacar contenido de alta calidad, pero también constantemente, ¿no? Sacamos como unas 5 a 10 piezas por semana. Y eso requiere que mi equipo, que somos como 20, 25 productores en Estados Unidos y en Europa, viajemos, filmemos, regresemos, editemos, entonces está como que la maquinaria constantemente... Y también tenemos un estilo, ¿no? De que es un cierto tipo de historia, que es una historia interesante, rara, pero optimista, más o menos. Y cuando pasó esto del COVID, hemos estado todos trabajando desde la casa hace más de un mes y medio. Nosotros no podemos ir a filmar y tampoco podemos hacer algo que normalmente hacemos, que es comisionar piezas a documentalistas alrededor del mundo, ¿no? Porque casi todo el mundo ahorita está prácticamente encerrado en su casa. Entonces, nos pusimos a pensar en la reunión diaria de productores que tenemos y dijimos, ¿qué hacemos? Y una amiga se le ocurrió esta idea de decir, ¿por qué no? Bueno, todos estamos viviendo esta experiencia colectiva, ¿no? De estar encerrados en nuestra casa. ¿Cómo podemos contar eso alrededor del mundo, no? Y tenemos una serie que se llama Around the World, que cuenta como distintas cosas alrededor del mundo, que es como café alrededor del mundo, no sé, hoy día salió una historia de una amiga, quesos alrededor del mundo, etcétera. Dijimos, ¿cómo es cuarentena alrededor del mundo, no? Y para hacer eso, utilizamos el recurso de nuestra comunidad de filmmakers alrededor del mundo. Contactamos con muchas personas, identificamos ocho historias, y lo que hacemos es pasarles una biblia de producción, un documento que dice cómo filmar, qué filmar, etcétera. Y luego se filman a sí mismos y nos mandan el material, ¿no? Y yo creo que quedó un producto bastante bueno. Filmamos en varios países, en Irán, en Hungría, en donde más, en Italia, en Estados Unidos, en varios países, y fue interesante porque es algo que normalmente nosotros no hacemos, hablar de temas de coyuntura, pero estábamos un poco forzados a hacerlo, y tuvimos que mantener ese balance de también estar dentro de nuestra figura editorial, de lo que estamos acostumbrados a contar.